Este programa es presentado por... Easy Car. Entras caminando y sales manejando. Nutri Snack. Enjoy sweets without sugar. Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. Beirut Ad Doral. La auténtica comida libanesa. Hola, hola, hola. Muy buenos días. Hoy es lunes 18 de enero del 2021. A leer la prensa y los titulares para estar al día con toda la comunidad en el sur de la Florida, con Venezuela y los Estados Unidos. Hoy comenzamos esta semana con mucha información que BTV les estará llevando a todos sus hogares. La mejor y más veraz de lo que sucede en Venezuela, en Estados Unidos y el mundo. Y lo más importante para nosotros, que llegue hasta todos sus hogares. Donde quiera que ustedes se encuentren, como todos los lunes, directamente desde España. Tenemos a nuestro brujito consentido, Fernando Javier, con todas las predicciones para esta semana. Y por supuesto, con el horóscopo. Así que prepare lápiz y papel para saber qué dice su signo. Por los momentos, vamos con los titulares. ¿Qué dice por aquí? Susana, léeme el primer titular. Lista, así estamos por acá. Feliz inicio de semana, feliz lunes para todos los que nos siguen y nos acompañan en Chica al Día y por supuesto en nuestras diferentes emisiones de noticias. Yo voy a comenzar comentándoles, como siempre, parte de lo que es información a esta hora en Venezuela y todo lo que ustedes van a estar conociendo en detalle en nuestras diferentes emisiones de noticias EBTV. Comienzo con esto que ustedes van a ver en pantalla y que dice Las autoridades suizas encontraron más de 10 mil millones de dólares en fondos sospechosos vinculados al régimen de Maduro. Los fiscales en Zurich se enteraron de que personas cercanas al chavismo, al régimen de Maduro, tienen cientos de cuentas en alrededor de 30 bancos en ese país. La Fiscalía de Suiza identificó cuentas bancarias que contienen más de 10 mil millones de dólares que sospechan provienen de fondos públicos malversados en Venezuela. Desde que se abrieron estas investigaciones, a finales de 2019, los fiscales en Zurich se enteraron de que personas cercanas al régimen de Nicolás Maduro tienen fondos en cientos de cuentas alrededor de 30 bancos. ¡Qué barbaridad! Así está la situación de este régimen de Nicolás Maduro que se ha encargado de mover estos ilícitos de tal manera que estas personas que están alrededor de ellos pues estén ahora en medio de todas estas investigaciones que comienzan a circular precisamente cuando en Venezuela se sigue viviendo una situación muy, pero muy crítica propiciada por esto que el régimen ha estado haciendo. Pero miren ustedes esto también que vamos a poner en pantalla y que tiene que ver con el régimen de Nicolás Maduro también y sus ilícitos. La Policía de Colombia, escuchen esto, incautó un cargamento de armas e investiga si el destino era Venezuela. Un hombre esperaba recibir seis rifles Anderson AM-15 y siete proveedores de municiones calibre 5.56 en Riohacha, la capital del departamento limítrofe de La Guajira. La policía colombiana investiga si este cargamento de armas procedente de Estados Unidos incautado por autoridades a última hora del sábado tenía destino Venezuela, ha dicho una persona familiarizada con el asunto. El caso es que vamos a continuar muy atentos para ver qué se conoce de esto mientras las informaciones siguen dando cuenta de lo que está ocurriendo en otras latitudes. Vengo a Estados Unidos para comentarles que se trata de una semana histórica, una semana en la que vamos a estar muy atentos a los acontecimientos y ustedes los conocerán a través de la pantalla de EBTV. ¿Por qué? Bueno, por esto que vamos a colocar en pantalla para ustedes y que da cuenta de una investidura, un juicio político y es que comienza esta semana histórica para Estados Unidos. El demócrata Joe Biden centrará su ceremonia de investidura en el tema de Estados Unidos unido y prevé rodearse de sus predecesores Barack Obama y George W. Bush, además Bill Clinton para tener o tender la mano a un país golpeado y dividido. Ante una semana histórica, el equipo del presidente electo Joe Biden sigue develando cómo planea sacar al país de la crisis económica, social y sanitaria mientras se produce un nuevo juicio político contra Donald Trump. De allí que estemos atentos a estas dos vertientes informativas. Por un lado, la investidura del presidente electo Joe Biden y por el otro, el desarrollo de este juicio político. Y ahora paso a las informaciones locales para comentarles también lo que es la evolución de la pandemia del COVID-19 al sur de Florida y precisamente el inicio de nuevos centros para la vacuna del COVID-19. Continúan las personas buscando el acceso a esta vacuna y hay un nuevo centro de vacunación, el del Hard Rock Stadium. Será solo con cita previa, así que mucha atención porque ya hoy mismo está abierto este lugar, pero en el caso de las personas que necesiten pruebas de coronavirus no necesitan cita con antelación. Ahora, las que vayan a vacunarse, esas sí tendrán que hacer una cita anteriormente. En una conferencia de prensa se conocieron cambios organizativos en este centro de vacunación, el del Hard Rock Stadium, que intenta promover una mejor eficiencia en el sitio ya que va a permitir separar los autos en lugar de tener una única línea para las pruebas de test de COVID y otra para las vacunas. Es decir, cada cosa va a estar funcionando por separado para evitar que las personas puedan complicarse. Las personas que vayan a vacunarse, esto será en el lado sur de la calle 199 y los automóviles deben acercarse desde el oeste al este en la puerta 16. Muy atentos con esto, a seguir las indicaciones que están dando las autoridades para que puedan tener acceso a la vacuna. Están advirtiendo que igualmente las personas tienen que hacer su cita, es decir, no vaya a ir usted a pensar que solamente con acercarse ya puede tener acceso a la vacuna del COVID-19. No, tiene que agendar una cita tal como lo han venido señalando en el Estado. Con esto yo vuelvo contigo, Kerli. Feliz lunes, feliz inicio de semana para todos. Gracias, mi querida Susana. Y antes de hacer nuestra primera pausa comercial, es momento de hablarles de Beirudoral, restaurante La Auténtica Comida Libanesa. Ya venimos. Beirudoral, restaurante La Auténtica Comida Libanesa. Hablar de la cocina libanesa es hablar de aromas y sabores mediterráneos mezclados con el mundo árabe. En Beirudoral, restaurante de tradición familiar, servimos la auténtica comida libanesa casera y fresca todos los días. Venga a disfrutar de la experiencia gastronómica con una terraza al aire libre con una maravillosa vista en lago. Usted no va a encontrar en Miami ningún restaurante con estas características, donde además va a disfrutar de la auténtica comida libanesa, donde puede gustar de nuestro variado menú, nuestros platos principales y deliciosos postres. Y si lo que quiere es comer en la comodidad de su hogar y venir a recoger su pedido, solo tiene que llamarnos al 786-615-7821 o si así lo desea, también se lo llevamos a su casa. Ya lo sabe, Beirudoral, restaurante La Auténtica Comida Libanesa. Beirudoral, restaurante La Auténtica Comida Libanesa ¡Gracias!